Estamos trabajando fuerte para eso, creo que hoy demostramos que somos un equipo que no va a bajar los brazos, no importa la adversidad, estamos ahí presentes y levantando la mano. Creo que cuando nos despertamos esta mañana, estuvimos mentalizándonos mucho, hablando mucho de mi equipo, de cuánto tiempo habíamos esperado ver un partido así. Creo que estos son los tipos de partidos que te cambian la vida y que además te llevas para siempre. Alexia representa el esfuerzo que hizo todo el equipo y ella lo puso de manifiesto desde el primer minuto, desde el partido contra Colombia, yo creo que merecía gol, hoy se corona con este que nos da el paso. Bueno, es un objetivo que obviamente teníamos, dimos todas las ganas, toda la actitud, el corazón, defendimos el escudo a muerte y bueno, gracias a eso nos dio el resultado. Bueno, pues el tener paciencia, el no desperdiciar, que las cosas que nos iban a dar y confiamos en el plan, en nosotros mismos y bueno, entramos con todo el segundo tiempo y lo logramos. Pues obviamente solo no lo hubiera podido lograr y bueno, esto es para todos mis compañeros, por su esfuerzo, a todos los de trabajo técnico, de los directivos y bueno, en especial a mi familia que está aquí apoyándome. Así es, bueno, aún no hemos logrado nada, pasamos fase de grupos, que es muy importante y nos da confianza para la siguiente ronda, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y preparando el grupo para poder seguir avanzando.